Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Omar García, este canal es Omarte. Hoy vamos a hacer una prueba de calidad. Tengo este grupo de espátulas. Vamos a mirar cuál se comporta mejor en una prueba de oxidación. Cuál se oxida primero, cuál resiste más, cuál tiene las mejores características de ser realmente una herramienta inoxidable. Entonces, ya más adelante miramos cuál pasa la prueba y cuál realmente les recomiendo para que utilice. Ok amigos, aquí tenemos entonces estas espátulas que conseguí, están totalmente nuevas. Muestro algunas características de cada una de ellas, como su brillo, su color, la forma, la calidad de la lámina, la rigidez. Si es muy rígida, si tiene un alma que permita su resistencia y su durabilidad. Y sobre todo el brillo, el brillo que muestre la calidad del acero. Por lo menos está, como ven, se ve muy diferente al anterior, tiene un tono más grisáceo y más oscuro. Además, que se ve por encima que tiene como un recubrimiento, como una protección grande. Y esta también, esta lámina, se ve muy diferente. Tiene una trama, tiene como un grabado en toda la superficie de la lámina. Es un cabo de madera y también tiene un alma que de todas formas demuestra que es muy resistente. La primera prueba que hice fue con estuco plástico. Ese estuco plástico lo apliqué y sobre el borde de la espátula lo humedecí y lo dejé a la intemperie, al rayo del sol. A ver cómo se comportaba, si mostraba alguna señal. Y bueno, esta es la que es la del cabo de madera, si mostró señas de óxido. Esta no mostró ninguna marca. Esta de cabo azul tampoco, no mostró ninguna marca. Y esta de cabo rojo tampoco, no mostró ninguna marca. Entonces hice una segunda prueba ya con estuco veneciano. También lo dejé al intemperie un buen tiempo, lo humedecí. A ver si mostraba alguna... algún proceso de oxidación. La roja ya mostró más... mostró marcas. Ya por la humedad, de todas formas llovió. La acidez de la lluvia. Lo volvió más corrosivo. En este pues también ya se vieron más marcas. En este negro simplemente mostró un sombreado. Ya empezó a ver si un sombreado. De un proceso de oxidación. Y en este amarillo no mostró nada. Apenas unas sombritas muy pequeñas, muy tenues. Y hice una última prueba. Que esta fue como una prueba definitiva. Y la que ya sabía que me iba a mostrar la verdadera calidad del acero. Y de la lámina de cada una de las espátulas. Y fue dándole como ese abrasivo. Y limpiando totalmente la lámina con una lija. Colocé una lija 150. Y aquí ya me di cuenta. Por ejemplo, en esta espátula que yo sabía que no era de buena calidad. Ya vi que cuando la alijé empezó a soltar como una cera, como un barniz, como un recubrimiento. Y una protección que tienen estas espátulas. Esto demuestra que no es de buena calidad. Porque no requiere este tipo de protecciones por el tema de almacenamiento. Que no vaya a tener ninguna oxidación en el proceso de almacenamiento. Ya aquí hice lo mismo. Puse la intemperie y lo dejé mucho más tiempo. Ese día llovió bastante. Y ya nos mostró la realidad. Ahí sí como dicen peló el cobre. Pero en este caso pues peló la mala calidad del metal. La mostró muchas marcas. Esta es la de cabo de madera. También mostró marcas. Que sabía que iba a ser así. Y esta. Que pensaba que también me iba a mostrar. Mucha oxidación. No. Me mostró algunos sombreados en el filo. En el borde. Así mostró un proceso de oxidación. Y esta que para mí es la mejor. Pues no mostró nada. Mostró algún pequeño sombreadado natural. De la marca de la lluvia. Pero no tuvo ningún proceso de oxidación. Y esta era pues la prueba que quería mostrarles. Espero les haya servido. Les haya dado como algunas luces. Para ver cuál es la calidad. Y qué cosas deben tener ustedes en cuenta cuando vayan a comprar herramientas. Casi siempre lo... Como dice el dicho. Lo barato sale caro. Entonces eso sucede cuando se compran herramientas de mala calidad. O muy baratas. Y ya después van a tener que cambiar. Cuando se aplica estuco veneciano. Cuando se aplica cualquier tipo de textura que lleva color. Eso es un problema serio. Es un problema serio porque ese óxido contamina el material. Contamina el producto. Lo mancha. Y pues los productos que se utilizan en decoración. Por lo general no son baratos. Tienen su precio. Entonces hay que utilizar herramientas de muy buena calidad amigos. Entonces ya saben. Si les gustó el video. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. Chao.